El alcalde de Ciguatanejo, Jorge Sánchez Alec, dio a conocer que las observaciones que surgieron a raíz del proceso de entrega-recepción se entregaron a la Auditoría Superior del Estado y están en espera del resolutivo. Entrevistado para conocer de primera mano cuáles fueron estas observaciones o irregularidades que se presentaron de la Administración pasada ante las autoridades correspondientes, el Edil se limitó a informarlo y en su lugar mencionó que se hicieron las notificaciones necesarias a la Auditoría Superior del Estado. Hemos ya notificado a la Auditoría Superior del Estado las observaciones y en su momento estaremos esperando que ellos nos den réplica de las situaciones que vayan a auditar o que vayan a revisar. Sánchez Alec mencionó a medios de comunicación que en ese momento no tenían a la mano la información específica de cada una de las irregularidades. Sin embargo, aseguró que la Secretaría General del Ayuntamiento cuenta con todos los detalles. No las traigo de momento porque me agarras en entrevista de pasillo, pero con mucho gusto podemos darte información directamente en la Secretaría General del Ayuntamiento. Con el fin de documentar mayor información y recabar más datos, se buscó al titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, Juan Manuel Juárez, pero no fue posible contactarlo ni de manera presencial en su oficina ni vía telefónica a través de su número telefónico personal. Al cuestionar al presidente municipal sobre a cuánto asciende la deuda que la administración pasada dejó heredada al municipio, el edil no precisó cifras exactas, pero indicó que es un tema complicado que poco a poco su gobierno ha tenido que subsanar. Es un tema complicado, el tema de los aguinaldos, el tema de muchas cosas que hay que ir avanzando por la falta de responsabilidad en algunos pagos puntuales, pero estamos avanzando y estamos caminando. Isaac Castillo, Mega Noticias.